Yo no me siento... Yo de verdad no me siento de esta época. ¿Tú de qué época te sientes? Futurista, futurista. Mira cómo estoy. Mira, papi, me traje fuera pinta futurista. Eso no lo usan en esta época. ¡Tás Met Gala hoy! ¡Tás Met Gala! ¡Qué du'n! ¡Tás Dune! ¡Qué du'n! ¡Te pesca, pesca! Ese es de Dune. Ese es de pesca. Motivo pesca. Tú sí no puedes hablar del deporte porque estás gordito. Habla tú del deporte, Beta. ¿Tú sabes quién te protegía a ti? Pepeto, porque con esas piernas de madera, Pinocho. ¡Yepeto! ¡Yepeto! ¿Y qué Pepeto? Pepeto es el de la rochela. ¡Él no se echa bronceador, se echa barniz! ¡Soy un brillo de verdad! ¡Soy un brillo de verdad! Estos son los ganadores de la semana pasada. Pero no se preocupe, parce, que en este episodio vamos a regalar 50 dólares. Solamente dale like, suscríbete y comenta. Estos 50 dólares son tuyos. Te lo damos en el próximo episodio. Hoy presentamos... Yo no soy de esta época. ¿Estás escuchando y viendo? Estos también sacaron un podcast. ¡Señores! ¡Bienvenido a otro episodio de estos también sacaron un podcast, señores! Y este episodio está increíble porque vamos a hablar de la época que no debimos nacer. No, no lo sé. No, no es así, no es así. ¿Cómo se llama? Aquí va. Nacimos en la época equivocada. ¡Ah! Nacimos en la época equivocada. Sería como en forma de... No, porque yo me siento bien naciendo en esta época. Yo lo que... Sería como que... Una pregunta. Una pregunta, pues. O sea, ¿cómo sería? ¿Simos en la época equivocada? Con signo de interrogación. Signo de interrogación. ¿Viste? ¿Nacimos en la época equivocada? ¿Viste lo importante de un guión que lo repetimos igualito? Sí, sí. A mí me gusta. ¡Pájate! Un guión. ¿Sabían que nosotros nos reunimos como los jardineros? ¿Cómo? ¿Cómo? Nos reunimos cuando podamos. ¿Sabían? ¿Pero por qué me pegan? ¿Por qué? ¿Pasas a traer esto? En el guión. En el guión. En el guión de Beta pegándole a Richard. Repitan eso, por favor. Ustedes se emocionan. La cara de Richard. Ustedes se emocionan ahí. Bueno, señores. Eso sí es verdad. Hablamos una cuna para que no le pegaran. Claro. Para no perder el guión. ¿Para a ti te encanta pegarme, güey? No, cero. Te encanta. Te fascina, te fascina, te fascina. Se me trata mal, cero. Señores, este episodio va a estar bueno porque, en realidad, yo, como lo estaba hablando en el camerino, yo no me siento de esta época. Para que la gente entienda que el camerino es el baño de Anang. Ok. O el garaje. Tenemos dos. Exacto. Yo no me siento... Yo, de verdad, no me siento de esta época. ¿Tú de qué época te sientes? Futurista, futurista. Yo me veo galáctico, galáctico. A ver, me gusta. Supersónico. Me veo galáctico, galáctico. Dale, papi. Mira, papi. Me traje fue la pinta futurista. Eso no lo usan en esta época. Estás metgala hoy. Estás metgala. Estás dun. Estás dun. ¿De qué? Te pesca, pesca. Ese es de dun. Este es de pesca. Motivo pesca. Sí, sí, sí. Esa es... La época suya es náufrago. Esa es la época. Exacto, exacto, exacto. ¿Me entiendes? No, pero increíble, increíble, verdad. Bueno. Bueno, entonces, ¿será este el episodio que es así el cortico que vamos a empezar a sacar ahora? No, no, no. De la... De la... Ok. Tú crees... Tú, un ángel, con tu gordura, ¿tú crees que naciste en la época correcta? Ahí estás metiendo barrigas, loco. No, yo nací en la época de botero. De botero, de botero. Cuando empezó a sacar los cuadros... De botero, de botero. La primera escultura de botero. La primera escultura de botero. Mira, yo... Yo, en realidad, esta época donde estamos viviendo, ¿verdad? No sé. La veo como que si... Estás como todo al revés, güey. Como todo mal. ¿Por qué todo mal? Cuéntanos. Porque ya... Te hablo yo que yo soy muy caballero con las damas. Este... No les gusta que uno las atienda, que les abra la puerta del carro, que las corteje... ¿A quién no les gusta eso? A las damas de hoy en día no les gusta que hablen con sus padres, que uno vaya al cine nada más al cine... Que uno vaya a ver una película solo o ver una película. Yo creo... No sé si porque me ven como un objeto sexual, pero todas me quieren fornicar. Yo creo, Richard, que su selección no está por el mejor camino. Fornicar. O sea, fornicar. Sí. Todas me quieren follar porque soy español. No sé por qué. No, pero yo... Yo sí creo que todavía hay muchas mujeres que les gustan sus gestos. Sí. Pero no creo que... Bueno, las que yo he conocido... No, güey. Porque todos... Tú sabes lo que es una vez... ¿A la Rumi no le gusta eso? ¿Cómo? A la Rumi. No es que la puerta de tu carro es muy larga. ¡Ja, ja, ja! El carro no... Parece una lancha. El carro de Drácula, ¿verdad? Sí. El carro de Drácula. ¿Qué es el carro? Ajá. La Rumi. O sea, ella que te cuentas que le gusta... No, le gusta. No, no. A ella le gusta que la traten como una princesa. La última novia que tú tuviste, ¿cómo fue el trato? No, no. Le gusta... No. Eso fue hace muchos años. Ah, pero ¿cómo fue el trato? La última novia fue hace muchos años. No, es que ni me acuerdo ya. Ah, ok. Ya de verdad ni me acuerdo, ni me acuerdo. Pero ahora yo te digo algo. A la Rumi le gusta que la traten como una princesa. Y aquí está su príncipe. Porque la trató como una princesa. A la Rumi. A la Rumi. El barbero más importante de la Florida. Con tres barberias exitosas. Coral Yebo, Doran y Brickell. Estos también tienen a Leo en el podcast. Porque tú dices de una época equivocada. O sea, tú te ves más de los años setenta. Más hippie. Me gusta más. Claro. ¿Tú sabes qué me gusta a mí? Me gusta la música gospel. 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 Ajá. Gospel. Me gusta Elvis Presley. ¡Qué buen inglés! Me gusta Johnny Cash. Esa época a mí me hubiese gustado vivirla, güey. A mí me hubiese gustado también estar en esa época. Una cosa es que te gusta... Te hubiera gustado vivir en esa época y otra cosa es que... Venga, yo me siento de esa época. ¿Por qué te sentirías de esa época? Porque me identifico más con esa, por decir ese estilo, esa música. O con esa ideología. Ser más corte. Exacto. Más cortés. Las damas no te las llevas de una vez a la cama. De una vez te las llevas a la cama, güey. Que eso te choca bastante, ¿cierto? Me choca, brother. Me choca. Es quince días. Me das el empate. Dame quince días y lo pienso. No, papi. Me ven con un fuck objeto sexual, güey. ¡Oh, Dios mío! Pero ¿por qué el acento de fresa? Ah, porque es que no sé, güey. Así habla la gente fresa en Venezuela. Sí. Sí, sí hablan así. Sí, sí. ¿Y cómo hablan las fresas en Colombia? O sea, güey, ellos sí son así porque ellos son de la élite. Entonces esta gente, güey, son los que tienen en el club de papi. ¿Hablan así? Sí, güey. Esa gente lo máximo porque... Qué raro, marico. ¿Te imaginas que yo una máquina del tiempo y digan... Bueno, me voy a retroceder para esa época para ver qué es lo que está haciendo Richard. Que uno tenga una máquina del tiempo. Ajá. Y llegué yo, marico, en plena avenida y me veo un policía. ¡Mira, esclavo! ¡Ve acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te volviste loco! Me pasé de años, ¿te imaginas? Y otra vez yo dije, marico, ¿qué es qué? Yo esa época, esa época... Un mal... O sea, que usted un da un mal número. Llegué yo una en plena plaza, marico, y están quemando un negro. Y yo, ¡Mira, llegó otro! ¡Ja, ja, ja! ¡No es marico! ¡No, ja, ja! ¡No! ¡Déjame así, tranquilo! ¡Déjame esta! ¡Déjame esta! ¡Déjame esta! ¡Que aquí tenemos, ¿me entiendes? ¡No Black Lives Matter! ¿Me entiendes? Aquí tenemos ya nuestra... ¡No me digas negro! ¡Black Lives Matter! ¡Si me dice negro vas preso! ¡Eso sí! ¡No, no, no! ¡Imagínate! ¡No, oscuna! ¡Muy a ver! ¡Es una trampa que me va a atender! ¡Ja, ja, ja, ja! La cuna realmente viajaría al futuro. ¡Exacto! ¡A ver dónde estamos! ¡Para ver si es verdad que nosotros somos la comida del futuro! Porque eso es lo que hizo. Que los negros son la comida del futuro. No, no, no. ¿Eh? Lo bueno es que a él le queda bien esos chistes. Lo dices tú papi y te censuran. ¡Cancelado, cancelado! ¡Cancelado! Hay que disfrutar. Sí, no. No, porque me hubiera encontrado con el ángel de esa época. Que él tiene la cara de rey neco. Ya va. Salió más largo. No. ¿Ustedes han visto una película que se llama... ¡Qué susto! ...The Hot Top Time Machine. Sí, sí. Me la vi. Buenísima. Increíble. Yo les aviso. Son unos parceros que viajan en el tiempo en un... en un jacuzzi. O sea, el jacuzzi lo lleva a diferentes épocas del tiempo. ¿Duno es el que se queda? ¿Se llama Duno o algo así? Hay uno que se quedó. ¿Qué? Que es un hombre así que se quedó. El Carlito. Hizo Facebook, YouTube... ¡Pero todo con su nombre! Es una serie. Es una película. Es una película. Creo que tiene dos. Y hay uno malo. Que sería Richard. O sea, malo en el sentido de que... Madre, que es maldadoso. Y se quedó. Y entonces el man fundó todas las empresas que hoy en día son exitosas. Entonces el man fundó Facebook. Fundó Apple. Y el man es multimillonario y dijo... Ya, yo me quedo por allá. Y sí. Los palos como que se regresan y le dicen... No, marico. Estoy aquí. Está en una mansión. ¿Para qué me hiciste? Nada, marico. Me aproveché. ¿Entiendes? Bueno, eso también pasó en la película Volver al Futuro. Que él se agarra la revista que el profesor, el doctor le dice... No agarres nada del futuro para que te lo lleves al pasado. Y él se llevó su revista de apuestas y le agarró el malo y apostaba y tenía casinos. Eso sería un súper buen tema para otro episodio que es el tema del efecto mariposa. O sea, que cuando viajan al pasado, en específico, usted no puede cambiar nada porque altera de manera gigante o aismal el futuro. Así es algo mínimo. No, yo te voy a decir algo... El efecto mariposa... El efecto mariposa es lo que sienten las mujeres cuando te ven. Eso. Un efecto mariposa. Sí, que sienten como mariposita. Tú te pareces una mariposa pero sin las alas. Es el mismo cuerpo. La oruga. Él es la oruga. Él es la oruga. Él es lo que parece un mato, marico. Un mato. Él es la oruga. Ahí va a salir una mariposa. Ahí va a salir. Un limpiacasa, un limpiacasa, un limpiacasa. Pero, ¿ves? Por eso me pongo estas franelas atrás. Pero hoy se... Yo le causo mariposas a las mujeres porque creen que las voy a robar. Eso es lo que me decían allá en Venezuela. Ahí viene ese negro. Ahí viene ese negro. Ahí viene ese negro. Creo que no va a robar la cartera. Si estas mariposas sí. ¿Alguna vez sigas caminando y se te cruzaron las... Tú eras loco. Eso era diario. Yo cuando estaba peleito también cuando iba por el andén a mí se me cruzaban. Me pasó con la abuela de mi esposa. O sea, la gente yo iba caminando de frente y se pasaban de andén. Ahora la gente te ve caminando y se quitan la ropa. ¿Ah? Porque eres demasiado precioso. Mira, en la época... ¿A ustedes lo han robado? ¿A ustedes te han robado así de quieto? Una vez yo iba... Yo estaba así... Te robó. No, yo estaba así... Claro, mamá huevo. Yo era montobanquista. Yo estaba en el muro al frente del liceo. Ajá. Y entonces yo estaba así parado. Y yo a veces iba en las tardes, pero entonces... Como yo vivía cerca, este... Yo llegaba así y llegaba hasta la casa porque yo tenía panas que estudiaban en la tarde. Y de repente, marico, se me acerca un chamo y me dice... ¿A quién estás pillando aquí para robar? Así mismo, pues. Me dijo... Él iba a robarle la gorra a alguien. Y él me lo dijo a mí, pues. Pensando que yo estaba en la misma nota que él. ¿A quién? ¿Cuál era la víctima acá? Sí, yo dije... No, marico. De verdad, marico. Yo no sé. Yo me frustraba, carajito. Yo me frustraba. Yo decía, marico, con razón, marico. No me... Nada, marico. Ni pagando, yo tenía novia. ¿A ustedes lo robaron alguna vez? Sí, me robaron una vez bajando el colegio. Iba caminando a agarrar la camionetica. Y me robaron el teléfono. Eso... Eso... Samsung no. ¿El Motorola V3? Motorola ese así, marico. Me han robado. Chimbo, chimbo. A nosotros nos robaron... A nosotros nos robaron. Ese robo sí fue chimbo, marico. Pistola en la cabecita. Se llevaron dos carros. Se llevaron dos carros. Sí. Estábamos así al frente de una acera, bebiendo. Habíamos llegado de la playa. Y llegaron, marico, encañonados todo el mundo. Pero eran como diez. Se llevaron dos carros, dos carros. A mí me pasa... Dos veces y una con un parcero. Una, si no me dejé NEA porque ya, weón... Yo creo que ya, parce, sin mentirles, por ahí un año ahorrando para el primer Blackberry, weón. Un año, un año y medio. Me lo compré y entonces el cuento que yo he hecho en el stand-up, de que a mí sí me tocaba irme caminando para el cine. Era verdad, weón. Entonces yo me iba caminando para el cine para poder invitar, pues, es como que a la pelada con la que vivo. Y en esas fui. Me llamo a mi mamá. Le contesto. Guardo el celular, parce. Y pasaron, no sé, 20 metros. Y me salieron tres piros. Uno me puso el cuchillo acá. El otro acá. Y tenía uno atrás. Y yo dije, ay, pues, déjame el celular. Y yo, no, ¿cuál celular? Ya lo vimos hablando, que no sé qué. Esos momentos en los que uno dice, parce, el tiempo se congela. Vaya, yo le dije, Diosito, papi, yo no me voy a robar el celular. Necesito que me ayudes en esta, en esta. Y a lo que dije, bueno, a la fe de Dios. Levanté la mano. Se dice así. El mareca me cortó, que todavía tengo la champa acá. Me cortó acá y salí corriendo, papi. Hasta que se me apague el corazón. Por allá me brinqué, me brinqué en la calle. Pasé el otro andén. Y me metí una unidad. Cuando me metí en la otra unidad, o sea, después de que había corrido un rato, fue que el portero me dijo, meh, ¿qué le pasó? Ahora tenía todo ese brazo lleno de sangre. Claro. Y se levantó la jeva en el cine y le dijo, ¿qué pasó? No, 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 no. ¿Sabes qué era lo que dije? Pues, no, yo llegué al cine. Tú eres sangrentado. Tú eres Rambo, entonces. Marica. No, no, no. Eso la causó, ¿me entiendes? Claro. Vamos a ir a cena, mi amor. No me siento bien. No me siento bien. No me siento bien. Vamos a tener la plata. O sea... No me siento bien, mi amor. De verdad que... Vámonos para el apartamento mejor. Vámonos. No, en ese momento no había Netflix. Pero... ¿Cuántas veces nos han robado? Es lo que trata este episodio. No, no. Pero bueno. Estamos hablando de época. Pero somos comediantes, ¿no? Tienes que reírte del chiste mío. Está bien, Oruga. No, a mí sí me han robado... A mí me robaron una vez en el... En el terminal La Bandera. Marico, yo venía porque yo viajaba de Maracay... A Caracas... A visitar a mi papá porque yo vivía en Maracay. Papi, ahí en La Bandera. Cuando te dejas La Bandera para el metro... Me rodearon como cinco personas. No, entonces lo que me da risa... Ahorita me da risa. Porque decían... No, dame todo lo que tiene. Y había otro chamo que estaba con... No vale, pero no... No lo roben, no lo roben. ¿Qué pasó, hermano? Yo te... Yo te cuido, yo te cuido. Me quitó la gorra. Me quitó un pasamont... Marico, todo. Pero no me robaron la cadena de... Tenía como una cañita... Dame todo lo que tiene. Y tú... ¿Se te nota qué? Tú me gustas tanto. Tú miras. Esa es la única vez que me han robado. A mí me costó mucho tener novia en la época mía. Ah, bueno. Entonces, a usted le hubiera gustado... Que si usted tuviera la maquinita que dice nuestro director... ¿A qué época a usted le gustaría ir para decir... En esta época mato la liga? No, a mí lo que me hubiera gustado es... Que yo le pensaba... Yo digo, te imaginas que yo me hubiera regresado así... Con este flow... Y llego a ese tiempo. ¡Pam! ¿Pero a cuál? ¿Pero a cuál tiempo, pues? Al mismo donde yo estaba, pero ahora ya... Lo que pasa es lo que tú sabes, pues. ¡Claro! Tú eres loco. No, yo creo que más de época es rescatar cosas... O de repente música. Coño, por lo menos los Bastriz Boy. Ese tipo de música así en ese tiempo. No, pero eso es muy nuevo. Eso Bastriz Boy tiene 20 años. Sí, pero no hay ese tipo de música. ¿Qué es eso? Pero es como Michael Jackson. Mira, parce, yo... A ver a Michael Jackson. Claro. Enfrente en él. Sí, sí, sí. Todo. Lo que pasa es que yo no viví ni Michael Jackson ni Bastriz Boy. Yo no viví esa época. No, huevón. Usted... Usted... Usted vio cuando se creó la música. ¡Jajaja! Jajaja. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Ah? En la teoría conspirativa que de Chacuna que es el del violín. ¡Jajaja! 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 Me caiga rollo. No, pero ¿a qué época? ¿A qué época a usted le hubiera gustado estar y vivir y quedarse ahí? O sea, es un hijo de... Pero ya no puede volver a esta. 70, 80. 70, 80. Buena época, buena época. 70-80. Sí. Esa época... Esa época está... Aunque... Pero ven acá. No. 60-70. Pero volvían a... Pero volvían a ser en ese año. Hoy ya sé adulto en ese año. Así como está. 60-70 la estuviera matando ya, chicos. Claro, porque ya tú eres de ese año. Y yo dije, bueno, ¿qué quieres hacer? Vas a hacer lo mismo. ¿Cómo eres de ese año? Entonces, tú quieres volver a nacer, güey. Tú quieres estar desde cero. Tú lo que quieres... Tener que volver a nacer. Usted quiere vivir los 70... Tú quieres vivir la edad que naciste y grande, pues. O sea, que usted tendría... Iba a decir que sí. Iba a decir que sí. La edad del grande. O sea, usted quiere tener la edad que tiene ahora en los 70. Sí, los 32. O sea, que usted... Para que estuviera nacido como en el 20. Exacto, exacto. Pero te regresas hasta esta época. No, a mí me gustaría... Te voy a hablar claro. A mí me gustaría tener este conocimiento, como tú dijiste ahorita, y retrocederme 20 años atrás con este conocimiento. Yo, como era pana de Champlin, yo le hubiera dicho, marico, aprende a hacer tía cámara de diorita. Para ver si cuando hagamos el podcast... Yo le hubiera dicho, Champlin, coño, Champlin, en el 2024. Vamos a hacer un podcast. Aprende a hacer este curso. Y Champlin, si hubiese hecho el curso... Y llega el 2024. No, aprende que yo no aprendí nada. Ese curso era malo, ¿eh? No aprendí nada, aprende. Y nosotros no hubiéramos hecho el estando del 2. Mira, yo en el... Yo creo que más allá de época yo me hubiera venido, marico, para Estados Unidos antes del 2000, para que los papeles los hagan más rápido, marico. Si tú te quieres reír así como nosotros, anda para Francia a la joyería, para que te rían con esos precios. Las mejores prendas de oro en el sur de la Florida. Oro 14 y 18. Quilates. El mejor regalo para tu pareja. Lo consigues en... La Francia joyería. No hay competencia. Porque de verdad... En Francia joyería puedes conseguir para tu novio, para tu esposo, para tu amante. Para Ruby, para la Ruby. Y la puedes pagar cagada a la risa. Así que anda para Francia a la joyería para que dejes ese detallito que es importante darlo en cualquier momento. Porque Francia a la joyería está contigo de la mano. Y hagan su votación aquí. ¿Qué publicidad les gustó más? La de Richard o la de Cunda. Yo me quedo con la... No, fue combinado. Fue combinado. No, es fuerte. Lo de las épocas... Es fuerte. Yo digo que ahorita, en esta época que vivimos, incluso lo estaba hablando en estos días con Marco. Y yo digo, papi, el mundo está al revés, weón. Pero, ¿por qué al revés? Porque están haciendo... O sea, hay muchas cosas como a destiempo. O sea, la gente se está volviendo como loca, como... Pero, ¿dónde quieres llegar? O sea, ¿cuál es la idea? O sea, ¿por qué se vuelven locos? ¿Qué gente? ¿Qué pasó? Ordena tu cabeza. Sí, sí. Darico, vas armando y la gente como que... Se distrae, weón. Pero bueno, es otra cosa. ¿Por qué se vuelven locos? O sea, ¿qué es lo que está disparejo en esta época? Darico, loco, 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 loco. Mientras que tú ordenas tu idea, cuéntanos en tu época. ¿Te gustó? ¿Nacen en el año que naciste? ¿Qué hubieras hecho? Sí, a mí sí me gustó. Lo único que, coño, me lo ha gustado, coño, como dije anteriormente, antes de la gran publicidad, es, coño, tener los papeles antes, ¿vale? ¿Cómo he sufrido yo esos papeles? Sí, sí, sí. Somos testigos. La buena buena. Claro, claro. Somos testigos. Somos testigos. Claro. Eso sí. Está bien. No, pero la época en que estamos es de pinga, weón. No. No, yo lo que digo es que sí parece, recatando la idea de Richard, que el mundo como que se va a acabar, marico. Hay como más calor. Miami está, marico. No, pero no tanto en el mundo que se... No tanto el mundo ni el calor que se va a acabar, sino como la gente se está... Como la gente se está comportando. Fíjate que... Pero ¿cuál es el comportamiento? Pero ¿cuál es? Pero ¿cuál es? Pero ¿a dónde quieres llegar? Ahí sí, ya yo más o menos, pero como... ¿Cuál es el comportamiento? Como Champlin dijo, no vayan a hablar de eso. No, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo es posible, weón, que están lanzando el Congreso que la pedofilia, para los que tengamos hijos, sea legal, weón? ¿Tú te imaginas que Chantal llegue? ¿Qué es eso, weón? Mi hija que tenga 13 años. Sí, marico. Sí, lo quieren hacer como la... O sea, tú sabes que está la comunidad gay. Yo lo voy a buscar. ¿Sí, en serio? ¿Sabes qué? Yo vi una publicidad que hay en España que lo estaba hablando un pana que yo sigo. Pero no un pana que yo sigo, que el Danán, uno que está en Argentina, y la publicidad dice como que si el niño dice no, no es agresión. ¿Entiendes? Como que si el niño dice no, no es agresión, ¿sabes? Yo la voy a buscar y la voy a poner para que más o menos la entienda. Sale un niño diciendo como que, ajá, pero él dice pues, ay, si el niño dice sí. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no. Un niño, ¿me entiendes? Como que los niños de 8 años, de 8 a 13, si dicen que no... ¿Pueden decidir? No, exacto, pues. Ah, no es agresión. No, no es agresión. Ah, ok. O sea, viene el carajo de 60 años y le dice, mira, cuéntate conmigo. Ay, sí. No. Ah, no es agresión. Exacto. Ah, bien, vale. Eso no puede existir. No, bueno. Yo lo que estoy viendo aquí, bueno, Betta me corrige. Fue que no aprobaron la ley en California. No aprobaron el bill que pasaron en California porque... Pero más allá de devolver lo legal, lo que estaban haciendo es proteger a la pedofilia porque es un estado mental. Pero al final del día que usted se sienta traído... Yo ahí sí estoy completamente desacuerdo con eso, pues. O sea, ¿cómo van a permitir eso? Más los niños que están tan vulnerables. Pero no era que que estaban intentando legalizar eso. No, lo que lo quieren meter es en la comunidad. Tú sabes que... No, no. Estaban poniendo eso como protección para la gente que sufre esas cosas. No, pero también hablaron porque tienen una bandera y todo. Con los niños, a que no los toquen. Claro, porque tú sabes que la comunidad gay tienen LGTB... Yo no creo que se trata de eso. Son por siglas. Y por decir, el inclusivo le metieron otra sigla al LGTBQK más. O sea, entonces le querían meter una sigla más para la pedofilia. Y yo le dije, no, marico. Ese gremio está como alborotado, ¿no? No, no, no. Está loco, está loco. Está loco, 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 loco. Era falso. Era falso. Entonces, ¿tú crees que es posible, que estamos en una época? Marico, como en estos días vi un video también que decían, miren este video, los años 70 y 80. Tú ves muchas cosas. Los años 70 y 80. Papi, Beta, ¿tú qué eres de esto lo que te voy a comentar? No había ni un flaco, no había ni un flaco, no había ni un gordo, güey. ¿Dónde? Años 70 y 80. No había ni uno. Ni uno. En la calle de Nueva York pasa un tipo, un video largo. Dicen, aquí ustedes no pueden, no ven ni un gordo. ¿Ven la diferencia de este video? No, todos eran flacos porque había buena alimentación. Yo creo que más que buena alimentación es que los alimentos realmente eran orgánicos. Orgánicos, claro. No se tiene que ver. Está vuelta, par, si se infla. A pasar un video que creo que lo montó Ignacio, un tipo licuando todo y se tomaba esa vaina como nugget, papas fritas, hamburguesas y lo licuaba y se lo tomaba, güey. ¿Cuál es tu comida favorita, Ignacio? Marico, pero ¿qué tiene que ver eso con la comida y las hormonas, güey? Y la época. Que le ponen la comida Ignacio, Marico. ¿Estás enamorado de Ignacio o qué? Bueno, así es el diablito, ¿no? Así es el diablito. pero el diablito sabe. Diablito lo que tiene es uña, creo que también. ¿Uña? Supuestamente es que tiene uña y vaina y pellejo y pescuezo y pestaña. Eso es gente de los nuggets de McDonald's también. Sí, supuestamente. Y pestaña. Pero papi, yo le voy a decir una cosa. Ese diablito en arepa frita con mantequilla más de esa uña. Ahí sí es la uña, ahí sí es donde, ¿me entiendes? La uña pasa. Ahí es donde la uña pasa y te de un arepa frita con mantequilla. Ay, salsita rosada porque usted le ha hecho. Sí, eso, eso. Porque tú te pones a ver las épocas que, 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 de, ajá, de años anteriores, papi, todo era como más riguros, había como más arrecho, weón. Más control, se había un poquito más de control. Eso es, gracias. Marico, había, hay un televisor y había demasiados controles, weón. Marico era una uña controlada, pues. Y lo que me, tú sabes lo que me gusta, lo que hizo Disanti, Disanti, para los pedófilos o los violadores, papi, llévalo para la, para allá mismo, papi, que lo maten. En la Florida. Fuerte, ese es fuerte. No, Claro, pero que se ve lo, papi, que se ve lo. Yo estoy contento, porque no estamos saliendo como de contexto. Sí, volviendo a lo de las épocas, a mí me hubiera gustado ni así. ¿Sabes qué época? Bueno, por lo menos, lo menos, yo, pues yo. La camisa. O sea, suena brutal. pues, bueno, yo por lo menos vi en la casa nada más, al principio, que yo me acuerdo, había un, el televisor se rodaba así, era el que. Con perilla, con perilla. Me tocó, me tocó, me tocó. Yo sí, no, no viví esa parte. La antena con el gancho de ropa. Yo tampoco viví eso. Este, vi los acetatos, hace pequeño, Betamax, VHS. No, yo empecé a ver, pero no los dividí. El cassette, el Disman, el Disman. No, pero a mí me tocó VHS también, el anterior. El Betamax. El Betamax. Por eso que te dicen Betas. Exacto. Para el chiquitico. ¡Ay! Mira, y de las épocas, ¿qué carro le gustaría? ¿De la época antigua o...? El de Toretto, el que usa Toretto en las películas. Ese te gusta. ¿Y a ti? A mí me gusta. ¿Qué carro te gustaría? ¿Qué te gusta? ¿De la época aquí o la anterior? No, pues es que obviamente los de hoy en día andan durísimos, pero un Chevy así antiguo también me parecería una chica. Sí, el 70 y a ti. O un Corvette. Una camioneta de una F-150. Un Corvette. Un Corvette antiguo. O un Mustang. Esos Mustang también clásicos. Pero es bueno, es bueno. A mí me gustan esos carros también. Eso sí. La gente dice que los que están borrachos manejan mejor. Manejan. Es anís cartujano. Claro. Porque esa es la única bebida que te acompaña para playas, rumbas o 15 años y matrimonios. Bebida que cuando tú me veas a mí a las 3 de la mañana me vas a ver como Black Bean. Y no es chorizo portuano. Es anís cartujano. Es anís cartujano. Disponible en todas las licorerías de la Florida. Anís cartujano. Vamos bien, vamos bien. Me encanta. Me encanta esta sinergia. Me encanta, ¿me entiendes? Me encanta esta energía, ¿no? Me encanta esta energía. Verga, tienen que vernos. Cuando apagamos las cámaras, verga, si es pelea y pelea. Mira, del 2020. Estamos en el 2024, ¿no? Sí. Ajá. Ok. O sea, ¿usted tiene cuántos años? Mira, 32. ¿Qué artista de otras épocas te gustaría traerlo en el 2024? Michael Jackson. Michael Jackson. De una, nea. Uf, nea. ¿Y a ti? Y poderlo ver ahí al frente, nea. No, lo que pasa es que los que me... Ah, Kurt Cobain, Nirvana. A mí me gustaría Christian Castro, güey. Pero como él era antes, no como él. Sí, de peluquín. Elvis. Elvis también me hubiera gustado verlo, nea. Elvis. Los Beatles así, los Beatles así completos, pues, todo. Coño, increíble. Es más, que ese sea el concierto, que ese sea el festival. Eso. Elvis, Nirvana, Michael Jackson. No, la locura. No hay... Mira, si se... Ivo Marley, Ivo Marley. Ivo Marley. Mira, si se presenta, Bob Marley, Michael Jackson, Nirvana, Elvis. Elvis y los Beatles, no hay... Yo estaba de la música. Los viro. Ok. No hay... ...una vaina tan grande que arrope a toda esa gente. No hay, no existe. No existe, no existe. No existe. Y Jerry Stephen. Vuelve a decir que no existe, que no escuchamos. Vuelve a decir. Jerry Stephen. El de mi limón. Ajá. Soy yo, papá. Cántalo, cántalo, cántalo. Póngalo aquí, póngalo aquí. Mi limón, mi limónero. El limón que limpia más. Eh, nene. Ah, bien. Él es de cloro. No voy a decir el nombre porque todavía no nos has pagado. En el caso del deporte, yo pienso que el deporte era como... Había más estrellas antes que ahora. No, no. Tú sí no puedes hablar del deporte porque estás gordito. Habla tú del deporte, Beta. Ahorita hay organismos que están protegiendo a personas así con el cuerpo de enano. Pero no hables del deporte porque no se te ve bien. ¿Y tú sabes quién te protegía a ti? ¿Tú sabes quién te protegía a ti? No puedo. ¿Quién te protegía a ti, Pepeto? Porque con esas piernas de madera, mamá huevo, Pinocho. ¡Yepeto, mamá huevo, Yepeto! ¿Y qué Pepeto? ¿Y qué Pepeto? Pepeto es el de la rochela. ¡Ay, qué Pepeto! ¡Es Yepeto! ¡No se echa broceador, se echa barniz! ¡Soy un brillo de verdad! ¡Soy un brillo de verdad! Papi, hubiese dicho Yepeto y la matas, mamá huevo. Te queda clásica. Ustedes a veces se preocupan por el clip, pero el clip es el poca. ¡Arrechoé! ¡Este, Pepe Grillo, mamá huevo! ¡Ay, que también te protegía, mamá huevo! ¡Este, Pepe Grillo, mamá huevo! ¡Este, Pepe Grillo! ¡Ah! ¡Este, Pepe Grillo, me gustaría ser un poca! ¡Ah! ¿Y quién te protegía a ti? ¡Me gustaría... ¡Ah! ¿Quién te protegía a ti? ¡Yo te protejo! ¡Yo te protejo! ¿Quién te protegía a ti? Si vivías en la casita de paja, mamá huevo, cuando venía el lobo feroz a comete. ¡La afeitadora se queda trancada el día que te tienen que echarle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no me puedo meter ya! O sea, le quiero que yo haga y aquí en adelante no funciona. Y cuando se afeita sales a hacer riscos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si te pasas otra lija, te quedas paralítico, ¿viste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se te desaparece! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! y ese podcast sí con público, vale. Complázcame, complázcame. No, lo vamos a hacer el 22, lo vamos a hacer el 22. Con eso podemos cerrar, ahí está, el remate ya. Cerramos el podcast. No, marico, no, no, no. Bueno, señores, de verdad, espero que les haya gustado este episodio. Rápido, rápido. Comenten... No, vale, 30 minutos. Comenten ustedes ahí a qué época les gustaría estar. Claro, claro. Está bien, rondito. Bueno, este episodio ha llegado como el último pez del mundo, pues. ¿Cómo así? El delfín. ¡Ja, ja, ja! La buena, la buena, muchachos. Se les quiere, pues. Estos también sacaron un podcast.